La tarde de este martes, un tráiler de doble remolque que circulaba sobre la autopista México-Toluca arrolló un auto particular a la altura de kilómetro 33 en la zona de La Marquesa, en los límites del Estado de México y la Ciudad de México. El incidente se produjo alrededor de las 13 horas en dirección a la capital del país, en los carriles de una incorporación de la autopista, por lo que se presume que el conductor del auto compacto intentaba incorporarse a la arteria principal cuando fue arrollado. Según fuentes policiales, de siniestro se registraron dos víctimas, de las cuales se desconoce su estado de salud.